Oye ¿Lo vas a coger, Nico? Por probar un poco, ¿qué le llevas? ¿En bajos o en altos? En altos, en altos Y ahora, Nico, te lo voy a coger con altura porque iban moscas ¿Qué le notas o qué hay que tener? Que no tiene mano ni velocidad ¿Tú te acuerdas de la Porter, de la... De Carlón que decías que no mandaba? Sí Bueno, déjame el alto y si veo qué tal te le pasas rápido Y va a tope todo el rato, al gas ni le tocas ¿Y es bueno ir con el gas tan rápido? Pues puedo bajar un punto ahora, pero para coger altura Ahora, cuando lo ponga de derecha a izquierda, te lo paso alto ¿Hay que volar en este lado? Volar donde dejaba, sí Guarda igual, ¿no? Es lo... imagínate lo más cómodo ¿Lo ves bien? Sí Nivelado Voy a ir para el otro lado, ¿eh? Vale, para donde quieras, pero siempre con cuidado en el sol Y si puedes hacerlo mejor con deriva Pues ves como haces el giro, levanta el morro y te metes a la contraria Eso es que te está insinuando una pérdida O sea, si giras a izquierda, metes alerón a izquierda y deriva a izquierda Para hacer un giro compensado ¿Cuánto lleva? Llevará unos 5 minutos 7 10 El trenómetro 10 Pero eso es de que encendimos radio Es que no vimos nos reseteamos No, no, no... No, no, no... No, no, no... o le cuesta hasta que lo pones plano cuida ahí el giro mete deriva mete deriva no, pero no va mal es eso, es como que te puede pegar el hachazo pero habría que meterle un poco trimarle un poco, tira de morro a picar un poco que vaya más para arriba a lo que me mola es que vaya todo el rato a tope si te haces una pasada le pudo contar pero es que ya has visto que no va más rápido cuidado, cuidado que no te levante el morro ves que como te levante el morro se te nivela como para meterte el hachazo al final eso es un poco de rato te lo voy a dejar un poco extrañita sí, pero pero es eso le tienes que ir leyendo le tienes que leer si te mete el morro mete deriva y no le cierre le falta un hala yo le podría misclar y no le cierre y no le cierre se te iba a dejar y no te lo cierre se te va a dejar y no te lo cierre Oye cómo corre, ¿no? ¿Vas a bajar? Está bonito, la bufandita es un punto, con la mascarilla y todo, con la mascareta. No le puedes cerrar, y más como te pegue el aire raro porque se hunde. Sí, sí, hace una cosa un poco extrañita. Se hunde, es eso, se hunde. Se hunde porque no tiene velocidad. Mira a ver si puedes engancharlo. Estoy más cómodo. Sube. Dos. ¿A esto? No le toco, no le meto aquí nada más. Va a un año que lo vas a volar, un año extraño. Por eso, igual le vuelo contigo, o sea que... Me debe sentar mejor volar un día sin aire. Escucha, aquí el aire. ¿En qué tendrías que aterrizar? Sí, igual. Llevamos mucho rato, eh. La hierba. Vamos, esta pasada. Un año, eh. Vamos. Rábaros pañanos. Víjese, la hierba. Desde allí, pa' acá, miéndole tú. Sí, porque lo suyo es dejarle correr, ¿no? Igual que en el despegue, han visto que le dejo correr hasta que se levanta solo. Y no levantas y sales en vertical, sino que levantas y le dejas volar. Si le tiras, le jodes. Sí, que se levante el solo. Sí. Toma, grávale tú, que así yo te tiro al gajo. El motor suena redondito. ¿Aquí o así? Así, lo que pasa es que en teoría, de aquella esquina para allá, o sea, en diagonal. ¿De la esquina de la pista? De la esquina hacia aquella, hacia el invertido. Pues los de la pista estarán un poco hasta los cojones de los avioncitos, ¿no? Los de la... Sí, lo sabrán, ya la harán después de nosotros. Muy alto vienes, ¿no? Sí. Tú bajas solo, ¿no? Me has metido flaps, saca el tren, saca el tren. Saco el tren, saco más. No, así está bien. Estamos seguros. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Para qué quieres más? No, no, no. que bonito que es que bonito que me enfoque de reu palito 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 no y el epi en el blase el blase sacanos una foto con el cañero el sol así se sujeta solo y